5 salgo al aire, estar todo el día las corridas puede afectar nuestro ritmo intestinal y podemos sentirnos pesadas, hinchadas y con mal humor. Hacé como yo, toma Activia todos los días y recupera tu ritmo para sentirte bien. Activia es un delicioso yogur con Actirregularis que te ayuda a recuperar tu ritmo intestinal. Y vos, ¿qué esperas para estar en ritmo?